Las tabletas que exige la Secretaría de Movilidad para el cambio de taxímetro a plataformas digitales en los taxis de Bogotá tienen unas especificaciones técnicas. Los conductores deberán adquirir tabletas con procesador de cuatro núcleos, pantallas de 5 y 7 pulgadas con LCD, memoria de 16 GB con tecnología EMMC y un sistema operativo con versión 7.0 que tengan certificación CTS. La idea es que sea una pantalla táctil que le permita al usuario del taxi, por ejemplo, calificar la prestación del servicio, que pueda navegar en esa tableta porque cada vez vamos a tener más información. No cualquier tableta sirve ahí, esa es una tableta que oscila por medio entre los 700 y 800 mil pesos incluida su postura dentro del vehículo. Los dispositivos que no cuenten con estas especificaciones no serán compatibles con CIMUR, la aplicación dispuesta por la Secretaría de Movilidad para hacer el cambio. Cable Noticias recorrió las zonas de Bogotá donde se venden tabletas, pero encontrarlas con estas especificaciones no fue fácil. ¿Qué tan fácil es encontrar una tableta que tenga cuatro núcleos, siete pulgadas, 16 GB y que también tenga una versión de 7.0 en adelante? ¿Hoy en día no es tan fácil conseguir las tablets? No. ¿Tenemos? No, no. No tiene, o sea, económica no. Y de marca o que tenga respaldo, garantía no. No, no es fácil de conseguir. En el recorrido que hicimos encontramos que de 10 tabletas regulares solamente una cumple con las especificaciones que pide la Secretaría de Movilidad. Las tabletas regulares oscilan entre 300 a 400 mil pesos, mientras que las que exige el distrito oscilan entre 700 mil pesos. Aunque la resolución señala que se deben implementar dos tabletas, una para el conductor y otra para el pasajero, el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, asegura lo contrario. No son dos tabletas, sino que son esos dos elementos y nosotros proponemos unas especificaciones mínimas para que funcione adecuadamente todo el sistema. Pero además de ser difícil de conseguir las tabletas, para María Dilia Botero, gerente de Radiotaxi, estos dispositivos serán más adulterables que los taxímetros. En tecnología sabemos que existen los famosos hackers. Aquí ni siquiera necesitamos hackers, porque sencillamente existen en los celulares unas aplicaciones en las cuales usted puede descargar, que se llama ubicación falsa, y la ubica usted a ese aparato tecnológico en el sitio que quiere. Si modifica el sitio donde está, por ende va a modificar la tarifa. De los 52.700 taxis que hay en Bogotá, tan solo el 5%, que equivale a 3.000 taxistas, han comprado las tabletas para migrar a las nuevas plataformas digitales. Natalia Dávila, Cable Noticias.